La Comisión de Investigaciones con Sación por más de 7 horas ha escuchado en dirigencia indagatoria al magistrado de la sala de declaración penal, Gustavo Malo Fernández. De manera provisional, se le imputaron los cargos de, primero, concierto para delinquir, segundo, cohecho propio, tercero, prevaricato por acción. Cuarto, prevaricato por omisión. Quinto, utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. Esta actuación procesal se dio en trámite en la investigación 4903, que adelanta esta comisión por posibles actos de corrupción en el trámite de expedientes de la Honorable Corte Suprema en la sala de casación penal. ¿Alguna pregunta? ¿Qué viene ahora con el proceso? ¿Ustedes están en esta diligencia? ¿Alguna de ser malo ahora? ¿Cuál es el paso? Ustedes tienen que comprender que este ha sido un proceso que se desprenden varias situaciones. Ya se desprendió una muy importante, que fue la del doctor Francisco Ricaurte. Ahora hemos hecho un rompimiento y desprendimos del 4869 a este proceso, que es el 4903, que se va con la cuerda del doctor Gustavo Malo. Y tenemos otras actuaciones dentro del proceso Madre, que es el 4869, que ya...